El siguiente combate enfrentará al caballero de Casmo con el caballero dragón. Te has levantado. Necesito un solo golpe. Y no volverás a levantarte. Jamás. ¿Ah, sí? No va a ser tan fácil. ¡Espera! Es imposible. Nadie puede resistir a la furia de dragón. No, espero. No puedo perder este combate. Ahora me toca a mí. ¡Picato! 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 ¡Ah! Pobre loco. Y mira que no me había perdido. Pues el puño más duro y el escudo más sólido. El puño más duro y el escudo más sólido. Pero claro. ¿Por qué insistes? Es mejor que te rindas. Te voy a dominar porque ya sé cómo. ¡Ah! 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 ¡Ah!